Capítulo 2 del libro del profeta Joel. Amén. Leemos desde el verso 28 hasta el verso 32. Leo para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. Puede sentarse, dele la gloria a Dios. A su nombre. Bien, se me pidió y fue la voluntad de Dios que a partir de hoy se estudie un poco sobre la escatología bíblica. Y bueno, considerando que la escatología bíblica es un mundo muy amplio, les dije a los hermanos que voy a hacer un resumen en dos o tres domingos, conforme Dios me lo permita, para apuntarle a aquellos elementos de la escatología que les son de pronto más importantes o más relevantes a la iglesia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de la escatología? Y por qué se nos es necesario entender un poco sobre este tema tan complejo. Porque la iglesia de Jesucristo es no solamente la llamada a entenderlo, sino también a predicarlo. Y sobre todo las cosas a prepararse para que esto, parte de lo que hemos leído, no nos sorprenda. Bendito sea Dios. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios y estamos siendo preparados y capacitados por Dios para un evento especial que se va a dar pronto, que en cualquier momento se puede dar. Hay señales cumplidas, hay cosas que estamos viendo diariamente que nos anuncian que ese evento tan importante para la iglesia se puede dar. Y que depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, el que podamos hacernos partícipes de ese evento. A su nombre. Y, bueno, usted escuchó escatología bíblica y usted dirá, ¿y eso con qué se come? La escatología, para no entrar en todo esto de términos etimológicos ni nada de ello, es sencillamente el estudio de las profecías o de lo que la Biblia enseña acerca de los últimos días, acerca de los últimos acontecimientos que han de darse cuando Cristo esté próximo a su segunda venida. Amén. A su nombre. El año pasado o años anteriores, se generó todo un sinnúmero de documentales, de comentarios, y usted veía, por ejemplo, en los canales científicos en donde hablaban de qué decían los mayas acerca del fin del mundo, por ejemplo. ¿Qué decían los aztecas? ¿Qué decía un supuesto profeta llamado Nostradamus? ¿Verdad? E incluso le dedicaban unos pequeños minutos a qué dice la Biblia. Entonces intentaban apuntarle o acertarle a qué iba a acontecer en determinado tiempo. Y yo recuerdo cuando yo era niño que, pues, se me metió en la cabeza porque escuchaba de los adultos que el mundo se iba a acabar en el año 2000. ¿Usted recuerda eso? Y era para nosotros, hermano, motivo de miedo el que cada año que pasaba, porque decíamos, faltan tanto tiempo para el año 2000. Y llegó el año 2000 y no pasó nada. Incluso hasta hubo predicadores que se atrevieron a predicar sobre eso, sobre el fin de los tiempos en el año 2000. E incurrieron en un grave error. Después se habló que se iba a dar en el año 2012. Y hasta hicieron películas y documentales acerca del año 2012. Y algunos predicadores hasta se atrevieron a decir que iba a pasar en el año 2012. Y cometieron un grave error. A su nombre. La Biblia sí habla de que va a haber un final de todas las cosas. Y cómo progresivamente, paulatinamente, paso a paso, se va a dar el final de todas las cosas. Pero le aseguro que falta un buen trayecto para eso. A usted y a mí no nos corresponde en este momento hablar de cuándo se va a dar el fin del mundo, sino de cuándo se va a dar el rapto de la iglesia. Amén. Lo que a usted y a mí nos debe interesar es cuándo va a venir Cristo por su iglesia. Amén. Después de eso, cuando se quiera acabar el mundo, bueno. Ya eso le compete a los que se queden. ¿Cierto? Aquí en la tierra esperando, sacando cuenta, qué sé yo, tratando de dar la fecha, listo. Ahora, si usted quiere sacar ese cálculo, bueno, espera el rapto, se queda y entonces usted saca la cuenta. ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de hablar un poco sobre esos últimos acontecimientos que se han de dar. Y vamos a ver un tema muy complejo en el día de hoy. Es complejo desde el punto de vista histórica y hasta matemático. Pero yo no voy a incursionar tanto en la matemática porque no me interesa aquí enseñar matemáticas. Sino que usted se vaya con la idea clara, mi querido hermano y hermana que se encuentran en este lugar, de que Cristo está próximo a tocar la trompeta. Amén. Es más, de pronto suena antes de que yo diga amén al finalizar el culto. ¿Sí? De pronto ni me deje de terminar el mensaje. Pero si Cristo viene y estamos preparados, entonces volaremos. Amén. Si no estamos preparados, a lo mejor ni nos damos cuenta. Y se acabó el mensaje y resulta que el rapto se dio y nos quedamos todos. Dios nos guarde. A su nombre. A su nombre. Bueno, yo le pido a Dios que nos deje por lo menos terminar el mensaje para que ninguno tenga excusas. De pronto que vino por primera y dice, yo nunca he escuchado eso. Bueno, lo va a escuchar. A su nombre. A su nombre. Y como la escatología es el estudio de las profecías que han de cumplirse en los postreros días o en los últimos días o los últimos acontecimientos, el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, comienza diciendo Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto que acabamos de leer el profeta Joel, o por lo menos esta parte, en donde se profetiza, en donde se habla de la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y los efectos que traería ese derramamiento en las personas, se da cumplimiento en el libro de los hechos. Encontramos entonces que probablemente no están tan equivocados aquellos que dicen que los posteros días o los últimos días comenzaron a cumplirse desde el momento en que Pentecostés se dio con ese derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús fue crucificado, Él murió, estuvo tres días y tres noches ocultos a la vista de los hombres, hizo lo que hizo, se levantó de entre los muertos y le dijo a los suyos, no se vayan, quédense en determinado lugar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, eso sucedió y justamente diez días después que Él dijo eso y ascendió a los cielos, se derramó el Espíritu Santo. En el libro de los hechos capítulo 2 encontramos ese evento y de hecho el mismo escritor del libro de los hechos cita a Joel como aquel que habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo no caía sobre un pueblo entero, antes se derramaba sobre personas que tenían un llamado particular, podía ser un sacerdote como lo fue Samuel, podría ser un profeta como lo fue Elías, podría incluso hasta ser un rey como lo fue David, pero nunca se derramaba sobre un grupo de personas, o por lo menos no hay evidencia histórica de que eso haya acontecido en un momento determinado. Pero Dios se había dicho, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Y esa toda carne entendamos que no se iba a derramar sobre toda la humanidad al mismo tiempo, no, sino sobre todo aquel que estuviese en su momento invocando el nombre de Dios. En su momento fueron como ciento veinte, dice el libro de los hechos, y fueron como ciento veinte los que en su momento recibieron al Espíritu Santo. Y hubo una manifestación tremenda y a partir de allí, cuando los seres humanos comenzaron a experimentar los efectos de ese derramamiento, entonces la gente comenzó a tener sueños, a ver visiones, a recibir revelaciones de parte de Dios, porque ya el Espíritu Santo se estaba derramando. A partir de ese momento incluso, todo el que invocaba el nombre de Dios, todo el que se convertía a Cristo, todo el que recibía su llamamiento y lo aceptaba en su corazón, entonces tenía el beneficio de recibir al Espíritu Santo, a su nombre. Fuese judío o fuese gentil. De hecho los mismos apóstoles se asombraron, cuando en cierta ocasión un hombre llamado Cornelio, junto con su familia, recibieron al Espíritu Santo. Y se quedaron preguntando, pero ¿cómo es posible que aún sobre los gentiles, aún sobre aquellos que no son judíos, aún sobre aquellos que no recibieron el llamamiento para ser pueblo de Dios, se derrama el Espíritu Santo? Se sorprendieron. Y entonces el mismo Espíritu Santo tuvo que darle convicción de que a partir de ese evento, a partir de ese momento, día de Pentecostés, venida del Espíritu Santo, Dios iba a comenzar a tratar con todo aquel que invocara el nombre de Dios. A su nombre, a su nombre. Así que es por eso que usted y yo estamos aquí. En el momento en que usted invocó el nombre de Dios, en el momento en que usted recibió el mensaje de salvación, en el Evangelio, recibió, alabado sea el Señor, el beneficio del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo está dispuesto a morar en usted. A su nombre. Es probable que usted esté aquí por primera vez o que nos haya estado acompañando por muchos días, pero que aún no ha recibido esa bendición de ser investido, de ser lleno del Espíritu Santo. Pues puedes hacerlo, porque lo ha dicho sobre toda carne. Amén. Joven, ahí dice, ¿qué dice que pasará con los jóvenes? ¿Quién es allí? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo sobre los jóvenes? ¿Qué pasará? Verán visiones. Y no está hablando de aparatos. ¿Cierto? No está hablando de visiones tormentosas. No está hablando de aquello que uno ve después que se ve una película de terror, ¿verdad? Que cualquier movimiento lo espanta, lo asusta. No. Está hablando de visiones de Dios dadas por el Señor. Alabados al Señor. ¿Cuánto hace falta que en este tiempo los jóvenes tengan visiones de Dios? Pero incluso ni los más viejitos los tenemos. Porque estamos desconectados. Alabados al Señor. Y aunque a veces cuestionamos a la juventud, miremos que ni siquiera los que somos más maduros en Dios los tenemos. Se va la señal. Amén. Hay intermitencia en nuestra conexión con Dios. Bendito sea Jesús. Y necesitamos más que nunca en este tiempo tener al Espíritu Santo. Amén. Porque es quien nos guiará a toda qué? A toda verdad. Y si la Iglesia de Cristo en este tiempo está cometiendo tantos errores y se está dejando permear por tantas falsas doctrinas y tantos engaños que Satanás se está metiendo en la humanidad es porque hemos perdido conexión con el Espíritu Santo. Amén. A su nombre. A su nombre. Pero eso tampoco es sorpresa. Porque ya estaba escrito que una de las señales de los últimos días iba a ser la apostasía. Y apostatar quiere decir dejar de estar en un lugar que antes estuvo. Es decir, apartarse de irse en pos de otra cosa. Entonces, la apostasía es una de las tantas señales que se está dando en este tiempo y que nos están anunciando que Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. ¿Quiénes se van a ir? Hermanos, aquellos sobre los cuales ve a Cristo al Espíritu Santo Hay un sello que Él nos ha puesto Hay un sello en el mundo espiritual que probablemente ni usted ni yo podemos ver Pero si Cristo viniera ahora y Él se colocara a la puerta de la iglesia Él podría observarnos a todos y señalarnos y hasta llamarnos con nombre propio y decir Ese tiene mi sello Ese lo tiene Ese lo tiene Ese no lo tiene Así que ese no se va conmigo A su nombre A su nombre Pero desde que se derramó el Espíritu Santo hasta acá Bueno, estamos comenzando a vivir los postreros días Alabados sea el Señor Y quiero que por un momento Estudiemos Vaya por favor El libro del profeta Daniel El libro del profeta Daniel Porque Dios a todo le pone plazo ¿Sabía usted que Dios le puso plazo al rato de la iglesia? ¿Que Dios le puso plazo para su segunda venida? Claro que le puso plazo Lo que pasa es que usted y yo no lo conocemos Pero Dios a todo le pone plazo Alabados sea Jesús Y vamos a ver si Dios le puso plazo a gran parte de la historia de la humanidad ¿Cuánto de eso se ha cumplido? ¿Y cuánto falta por cumplirse? A ver dónde encajamos usted y yo Busque el capítulo Capítulo 9 Del profeta Daniel Por favor Bendito sea Dios Capítulo 9 Del profeta Daniel Tiene un título en esta versión Que dice Oración de Daniel por su pueblo Antes de leer recordemos Quién era Daniel Y dónde se encontraba Daniel Para contextualizarnos En el capítulo Daniel fue un joven Que siendo muchacho Fue llevado a Babilonia Contra su voluntad Porque el pueblo de Israel Al pueblo al que se le hicieron Las promesas Al que se le dio la ley La Torah Al que se le dijo Si guardar mis mandamientos Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré su Dios Y al mismo que se le dijo Si no guardarás Mi palabra Mis mandamientos Mis preceptos Mis estatutos Mis leyes Mis decretos Y no propusieras en tu corazón Ponerlos por obra Entonces seréis Echados delante de mí Y llevados a una nación Que nunca pensaron conocer Es decir Se le dio El decreto De cuáles eran las bendiciones Por obedecer la palabra Pero también se les advirtió Cuáles serían las maldiciones O las consecuencias Por desobedecer La palabra de Dios Amén Resulta que el pueblo Desobedeció Una y otra vez Y Dios le tuvo paciencia Y le envió Muchísimos hombres A hablarles Acerca de las consecuencias Que tendría El no guardar O respetar Los mandamientos de Dios Y como no hicieron caso Dios cumplió con su palabra Entonces los mandó Por grupos Por etapas A una tierra extraña Y entre esos grupos Se fue Daniel Pero Daniel Era un muchacho Obediente a la palabra de Dios Y estando en Babilonia Y usted conoce Gran parte de la historia de Daniel Él se sometió A la palabra de Dios E incluso Se opuso A lo que En varias ocasiones Los reyes de ese momento Los reyes de ese territorio Emitían como decretos Hasta exponerse a la muerte Por no Violar La palabra del Señor Por ejemplo Se le dijo a Daniel Que no se podía orar Se emitió un decreto Nadie puede invocar A otro Dios Que no sea el Dios de Babilonia Y aquel que invocar El nombre de Dios O de un Dios Que no sea el de Babilonia Tiene que ser muerto Y Daniel se escondió ¿Verdad? ¿Qué hizo Daniel? Al contrario Daniel oró Y abrió Las ventanas De par en par Como diciendo ¿Y a mí qué? Me importa que me den Y oró Y aunque fue Alabado sea el Señor Enjuiciado Y sentenciado a muerte Dios lo guardó Por su obediencia Amén Pero Daniel Tenía Algo en su corazón Y en su mente Y es que aunque él Se estaba guardando para Dios Sabía Que había un pueblo O que su pueblo No lo estaba haciendo Y Daniel Como Un buen hombre de Dios Se dispuso a orar a Dios Para que tuviera misericordia De su pueblo A su nombre Usted de pronto dirá Hoy Yo considero Que estoy guardando La palabra de Dios Yo considero Que estoy bien Delante de Dios Yo considero Que si Cristo viene ahora O si la final Trompeta suena ahora Yo me voy Pero de pronto Usted piensa y dice ¿Pero qué del resto Del pueblo? La pregunta es ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer Hermana ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? Pedir en favor Del pueblo Amén Es cierto Que hay mucha iglesia Hay muchos Templos Majestuosos Hay muchos líderes Nacionales E internacionales Que se están Volviendo famosos Cada vez más Y que tienen Una iglesia Numerosísima Rica Alabados Y llena de Superapóstoles Pero la pregunta es ¿Qué pasará Con ellos Cuando suene La final Trompeta? Y nosotros Los cuestionamos Y hablamos de ellos Y creo yo Que hay que hacerlo Para que la gente Se perciba Pero además de eso Hay que pedirle a Dios Misericordia por ellos Para que en los Cinco mil o seis mil Que tienen Algunos se salven Pues Daniel No solamente Se limitó a cuestionar Él también Oró En favor del pueblo Vamos a ver la palabra De Daniel Capítulo 9 Daniel En el año Primero de Darío Hijo de Azuero De la nación De los Medos Que vino a ser rey Sobre el reino De los caldeos En el año primero De su reinado Yo Daniel Miré atentamente En los libros El número de los años De que habló Jehová Al profeta Jeremías Que habían de cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En setenta Años Ya vimos que Daniel Era un hombre Que oraba Cierto Y no le tenía miedo A lo que dijeran Pero segundo Tenemos a un Daniel Que además de orar Leía la Biblia ¿A quién estaba leyendo Daniel allí? ¿A quién? ¿Qué libro estaba leyendo? ¿Cómo? Al profeta Jeremías Ahí en su corazón No la levante físicamente Pero ahí en su corazón Levante la mano El que se le ha ido Al profeta Jeremías Por favor Qué bien Él estaba leyendo Al profeta Jeremías Bendito sea Dios Y resulta que Leyendo al profeta Jeremías Alguien que le había Antecedido por muchos años O por algunos años En el ministerio profético Oye Eso me dio a entrever a mí Que Daniel no se consideraba El más grande de los profetas Él no llegó a pensar Yo soy Daniel Estoy en Babilonia Me he guardado fiel a Dios He sido el grado de la muerte Dios Ha honrado mi vida Porque yo le he honrado a él Yo qué voy a leer a Jeremías Él no se puso a pensar en eso Él buscó el rollo de Jeremías Y comenzó a leer Y no solamente lo leyó Se interesó en que Jeremías Le había dicho al pueblo Que sus desolaciones Es decir que el tiempo Que iban a pasar En Babilonia Iba a ser 70 años Y digo No solamente lo leyó Le creyó a Jeremías O creyó la palabra de Dios Dicha por Jeremías Cierto Él dijo Yo leí en Jeremías Atentamente Y me di cuenta Que las desolaciones De Jerusalén Se habrían de cumplir ¿En cuánto? En 70 años Versículo 3 dice Y volví mi rostro A Dios el Señor Buscándole en oración y ruego En ayuno, silicio y ceniza Y oré a Dios mi Dios Y oré a Jehová mi Dios E hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas el pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente Y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas No hemos obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra ¿Se da cuenta Cómo Daniel estaba Orando en En plural Y se está incluyendo Él allí Dice Nosotros hemos pecado Y yo estoy seguro Que Daniel no era pecador Sin embargo Él tenía algo así Como un sentido De pertenencia Por su pueblo Y él sabía Que le iba a doler En gran manera Todo lo que le aconteciera A su pueblo ¿A usted acaso No se duele Cuando escucha Por ejemplo Decir que en determinado País de África O de la India O en cualquier país árabe Están matando a los cristianos? ¿No le duele eso? Escuchar que lo están Decapitando Que lo están torturando Que lo están obligando A negar su fe Eso huele Amén Bendito sea Dios Luego cuando usted Ore por la iglesia Y vea todas estas cosas Que se mueven alrededor Todo el pecado Que asedia a la iglesia En este momento Usted no diga Señor Ten misericordia de ellos Si no Ten misericordia de nosotros Que somos tu pueblo Te hemos ofendido Hemos blasfemado Contra tu nombre Nos hemos apartado De tus mandamientos Estamos entrando En la mundanalidad Que se yo Lo que Dios le ponga Ahora en su corazón Pero ore como diciendo Yo soy parte de ese pueblo Amén Porque somos la iglesia De Jesucristo A su nombre A su nombre Y tenemos que procurar Salvarnos nosotros Amén Y si yo no lo amonesto A usted Y usted no me amonesta A mí ¿Dónde está entonces La familiaridad que tenemos? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está el celo santo? Alabado sea Dios Mire una vez En cierta ocasión Usted lo lee en Gálatas La carta de Pablo a Gálatas En cierta ocasión El apóstol Pablo Que algún día había dicho Que él no se consideraba Mayor que los doce apóstoles Que eligió el Señor Él los consideraba A ellos como Como sus padres espirituales Por así decirlo ¿Sabe qué se atrevió A hacer el apóstol Pablo? Llamó a Pedro Dice Gálatas capítulo 2 Que lo amonestó Fuertemente Pablo A Pedro ¿Usted cree que Pedro No le agradeció eso Después a Pablo? Yo creo que sí ¿Cree usted que se convirtieron En enemigos íntimos Porque le dijo eso? ¿Usted escucha por ejemplo A Pedro hablando mal de Pablo O a Pablo amando mal de Pedro? No Si quedó testimonio en eso En la carta de los Gálatas De que Pablo amonestó a Pedro Es para que nos demos cuenta Que de la misma manera Usted y yo tenemos que hacerlo Amén Y no estamos llamados A ponernos bravos Amén Así que cuando un hermanito Así sea el más grande De los ancianos de la iglesia O sea el más humilde De los hermanos Que nunca ha pasado por el altar Le llame la atención Escúchelo Algo Dios le quiere decir De algo Dios le quiere prevenir Amén Algo Dios le quiere corregir A su nombre Porque somos el pueblo de Dios Y tenemos que interesarnos Los unos por los otros Amén Denle un aplauso al Señor En esta mañana por favor Bendito sea Dios Mire el versículo 6 De Daniel 9 Daniel dice No hemos obedecido A tus siervos los profetas Que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo de la tierra ¿No cree usted que Algo similar Ha acontecido En los últimos días En la iglesia? ¿Cuántos siervos de Dios Han pasado por este pueblo Y nos han hablado De parte de Dios Pero nosotros Pero nosotros como que ya tenemos Un filtro especial En donde Solamente Acatamos Tomamos O depuramos Aquello que nos conviene ¿Si o no? O tomamos de ese mensaje Solo lo que queremos escuchar Lo que no nos sirve O lo que no está Dentro de De lo que nosotros Consideramos como bueno En lo personal Ni siquiera en lo bíblico En lo personal Entonces decimos No, no, no Eso no Pero ¿Cuántos hombres de Dios Y mujeres de Dios Nos han hablado aquí? Amén Tanto de nuestra iglesia Como fuera de ella Y de pronto Nos ha hecho falta Decirle a Dios Señor No hemos obedecido A tus siervos A los que nos han hablado A los que le hablaron A nuestros reyes Bueno, aquí no tenemos reyes A los que le hablaron A nuestros líderes Y a todo el pueblo En cuantas ocasiones Les decimos O incluso nos preverimos Y decimos Ah no, si es el hermanito Que va a predicar No, eso no Y me cierro Automáticamente Amén A su nombre De pronto alguno dirá Va a predicar el hermano En el fin No, que pereza Otros dirán Ah si el hermano En el fin Claro Y hasta nos polarizamos Cuando escuchamos decir ¿Quién viene? O no se da cuenta Usted Ahora recientemente Que el pastor Fustino anunció Viene un predicador ¿De dónde fue el pastor? De República Dominicana Fue Fue un viernes Y aquí un viernes Hermano Tendrá en cuenta La iglesia llena Y ese viernes Se llenó la iglesia ¿Si o no? Porque era de República Dominicana Ahora el hermano Una bendición Uno puede negar Que el hermano Es una bendición Y creo que nos trajo Palabra de Dios Amén A su nombre Pero no podemos Estratificar O seleccionar Los mensajes Por quien lo está Predicando Salvo está Que usted sepa Que el que lo está Predicando Es un delincuente Amén Y sin embargo La Biblia dice Examinarlo todo ¿Y qué? A su nombre A su nombre Entonces mi querido hermano ¿Cuántos han pasado por aquí? Decía Daniel Muchos de tus profetas Han pasado por aquí Y no hemos obedecido Lo que nos han dicho Y él se estaba incluyendo Y seguramente Él se estaba obedeciendo A la palabra de ellos Siga leyendo por favor Versículo 7 Tuya es Señor la justicia Y nuestra La confusión de rostro Como en el día de hoy Lleva todo hombre De Judá Como en el día de hoy Lleva todo hombre De Judá Los moradores de Jerusalén Y todo Israel Los de cerca Y los de lejos En todas las tierras A donde los has echado Y a causa De su rebelión Con que se rebelaron Contra ti Oh Jehová Nuestra es la confusión De rostro De nuestros reyes De nuestros príncipes Y de nuestros padres Porque contra ti Pecamos De Jehová Nuestro Dios Es el tener misericordia Y el perdonar Aunque contra él Nos hemos revelado Y no obedecimos A la voz de Jehová Nuestro Dios Para andar en sus leyes Que él puso Delante de nosotros Por medio de sus siervos Los profetas Todo Israel Traspasó tu ley Apartándose Para no obedecer A tu voz Por lo cual Ha caído sobre nosotros La maldición Y el juramento Que está escrito En la ley de Moisés Siervo de Dios Porque contra él Pecamos Y él ha cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra nuestros jefes Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Pues nunca fue hecho Debajo del cielo Nada semejante A lo que se ha hecho Contra Jerusalén Conforme está escrito Conforme está escrito En la ley de Moisés Todo este mal Vino sobre nosotros Y no hemos implorado El favor de Jehová Nuestro Dios Para convertirnos En nuestras maldades Y entender tu verdad Por tanto Jehová Velo Por tanto Jehová Velo sobre el mal Y lo trajo Sobre nosotros Porque justo Jehová Nuestro Dios En todas sus obras Que ha hecho Porque no obedecimos A su voz Ahora pues Señor Dios nuestro Que sacaste tu pueblo De la tierra de Egipto Con mano poderosa Y te hiciste Nombre Cual lo tienes hoy Hemos pecado Hemos hecho impiamente Oh Señor Conforme a todos Tus actos de justicia Apártese ahora Tu ira Y tu furor De sobre tu ciudad Jerusalén Tu santo monte Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Son el oprobio De todos En derredor nuestro Ahora pues Dios nuestro Oye la oración De tu siervo Y tus ruegos Y haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu santuario Asolado Por amor Del Señor Inclina Oh Dios mío Tu oído Y oye Abre tus oídos Y mira nuestras Desolaciones Y la ciudad Sobre la cual Has invocado tu nombre Porque no elevamos Nuestros ruegos Ante ti Confiados en nuestras justicias Sino en tus Muchas misericordias Oye Señor Oh Dios Perdona Presta oído Señor Y hazlo No tardes Por amor De ti mismo Dios mío Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo Lo que está haciendo Daniela Y pidiendo misericordia Por su pueblo A su nombre A su nombre A su nombre Y de pronto Cuantas veces decimos Aquella iglesia Está mal ¿Verdad? Y es probable Que esté mal Pero antes de mirar Para allá Miremos aquí Amén Por eso Por eso Aquí estoy siendo Un buen testigo De Dios Amén Los testigos De Jehová Somos nosotros A su nombre A su nombre Como decía un hermano Aunque no andemos Con el paraguas Somos nosotros Los verdaderos testigos De Jehová Y lo que tenemos Que testificar De que Dios Ha hecho algo Poderoso En nosotros Y que nos ha hecho Un llamamiento A la santidad Para heredar Vida eterna Somos nosotros De cómo cuestionamos A los de afuera Si nosotros mismos Todavía no hemos Empezado a vivir En santidad Por eso Daniel Se te va a decir Nosotros Hemos pecado Nosotros infringimos La norma La ley Nosotros Fuimos sordos Al llamamiento Que nos hicieron Los profetas Nosotros A su nombre A su nombre Tu iglesia Tu pueblo Así que oye Jehová La oración Que tu siervo hace Y ten misericordia De nosotros Y esa oración Poderosa Que Daniel hizo Bueno Fue suficiente Para que Dios Tuviera misericordia Y le mandara A Daniel Un mensaje Que le ayudó A responder Muchas de las preguntas Que él tenía En ese momento Siga leyendo Por favor Dice Daniel Aún estaba Hablando Y orando Y confesando Mi pecado Y el pecado De mi pueblo Israel Y derramaba Mi ruego Delante de Jehová Mi Dios Por el monte Santo de mi Dios Aún estaba Hablando En oración Cuando el varón Gabriel A quien había Visto en la visión Al principio Volando con presteza Vino a mi Como a la hora Del sacrificio De la tarde Si le estaba a punto De finalizar el día Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo Daniel Ahora he salido Para darte sabiduría Y entendimiento Al principio De tus ruegos Fue dada Fue dada la orden Y yo he venido Para enseñártela Porque tú eres Muy amado Entiende pues La orden Y entiende La visión Mire Plazo Dijimos Dios le puso Plazo A las cosas Y quiero que Memorice algunos Números Por favor Versículo 24 Setenta Semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaricación Y poner fin Al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia Perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir al santo De los santos ¿Cuántas semanas Dice allí? Setenta semanas Setenta semanas Están determinadas Sobre quién? Sobre quién? Sobre quién? Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Y sobre la santa ciudad ¿Cuál era el pueblo De Daniel? ¿Cuál era el pueblo De Daniel? Israel Amén Le está diciendo Dios entonces Daniel Sobre tu pueblo He decretado Setenta semanas Alabado sea Dios Setenta semanas Pero ese plazo Que le puso al pueblo Es decir Cumplidas las setenta semanas Se tienen que dar Siete cosas Siete cosas Vamos a leer Nuevamente el versículo 24 Setenta semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad ¿Para qué? Número uno Para terminar la Prevaricación Dos Poner fin Al pecado Tres Expiar la iniquidad Cuatro Traer la justicia Perdurable Cinco Sellar la visión Seis Sellar la profecía Siete Ungir al santo De los santos Está diciendo Que siete cosas Deben darse Cuando se cumplan Las setenta semanas Y se lo está diciendo Daniel allí Imagínese Esa primera información Que llegó a los oídos Solamente de Daniel Como posiblemente Es la primera vez Que llegue esta información A sus oídos A su mente Si usted le dicen Setenta semanas Están determinadas Usted dice Listo Voy a comenzar a contar A partir de ahora Las setenta semanas Bendito sea Dios Setenta semanas ¿Cuántos días son? Cada semana Tiene ¿Cuántos días? Siete días Luego setenta semanas Por siete días Le da cuatrocientos noventa días Entonces si usted recibe Esa información De primera mano Usted dice Ah listo Dios le puso plazo De aquí a cuatrocientos noventa días Se deben cumplir Esas siete cosas Que dijo Dios allí Bendito sea Dios Setenta semanas Ahora Un año Un año gregoriano El año que nos rige a nosotros Según nuestro calendario Tiene Cincuenta y dos semanas Si creo que dos o tres días más Dependiendo si es bisiesto Cincuenta y dos semanas Lo que implicaría entonces Que alguien pudo pensar Se debe cumplir un año Cincuenta y dos semanas O cincuenta semanas En el Según su contexto Cincuenta y dos semanas Para nosotros Un año Cincuenta y dos semanas Hasta setenta ¿Faltarán en cuantas semanas? Dieciocho semanas Un año y dieciocho semanas En un año y dieciocho semanas Se van a cumplir esas siete cosas Pudo haber pensado Daniel Con esa primera información Pero como quien está hablando Es Dios Y los tiempos de Dios Son un misterio Alabados al Señor Daniel Tuvo que recibir incluso O hacer uso De otra información Para poder comenzar A sacar el cálculo Dios le dijo Setenta semanas Siga leyendo por favor Versículo 25 Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá A edificar La plaza Y el muro En tiempos Angustiosos Está diciendo allí Que desde el momento En que se dé una orden La orden para qué Para restaurar Y edificar a Jerusalén En ese momento En que Daniel recibe La información Jerusalén estaba destruida Estaba devastada Dios le dice Vas a comenzar A contar las setenta semanas Cuando se dé la orden Para restaurar A la ciudad A partir de que se dé Esa orden Así que Si estuviéramos En este tiempo O si él estuviera hoy En este tiempo Tendría Daniel Que estar pendiente De las noticias A la internet ¿Verdad? A cualquier anuncio Que se dé ¿Cuándo se firme El decreto? ¿Cuándo se da la orden? Seguía Pasando los días Y la ciudad Seguía estando destruida La orden no se había dado Bendito sea Dios Pero le dice Se van a cumplir Siete semanas Y sesenta y dos semanas ¿Cuánto es siete Más sesenta y dos? Sesenta y nueve ¿Cuántas semanas Dijimos que se deben cumplir? Setenta Siete más sesenta y dos Son sesenta y nueve Hasta setenta Faltan cuántas semanas? Una Vamos a ver Versículo veinticinco nuevamente ¿Sabe pues si entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza y el muro En tiempos angustiosos Versículo veintiséis Y después de las sesenta y dos semanas ¿Qué pasará? Se quitará la vida al Mesías Oiga Está diciendo entonces Que desde la salida De la orden Para edificar a Jerusalén Hasta que el Mesías Muera Iban a pasar Sesenta y nueve semanas Siete por un lado Más sesenta y dos Por el otro ¿Si me están entendiendo? Voy a repetir Y me perdona Yo soy docente Y a mi me gusta repetir Son setenta semanas Pero se le dice a Daniel Esas setenta semanas Van a estar divididas Siete Sesenta y dos Y van sesenta y nueve ¿Verdad? Y falta una Listo Desde la salida De la orden Para edificar a la ciudad Hasta que se quite La vida al Mesías Van a pasar Sesenta y nueve Semanas Pregunto ¿Se le quitó ya o no La vida al Mesías? Eso quiere decir Que las sesenta y nueve semanas Ya se cumplieron Ya se vencieron ¿Verdad? Pero mi querido hermano La salida De la orden O la orden Para edificar a Jerusalén Se da en Neemías Capítulo dos Eso es Año cuatrocientos Cuarenta y cuatro Antes de Cristo Aproximadamente Es decir Que cuatrocientos Cuarenta y cuatro Años antes De que Jesús naciera Se dio la orden Y Jesús muere Aproximadamente Año treinta y dos Treinta y tres Después de Cristo O sea Póngase a pensar Eran cuatrocientos Noventa días ¿Y por qué pasaron Tantos años entonces? Lo que pasa Es que la Biblia No está hablando allí De semanas de días Sino semanas De años Una semana En el aspecto profético No tiene siete días Tiene siete años Así que cuando Se le dijo a Daniel Que iban a pasar Cuatrocientos Noventa días En realidad Se traduce Como cuatrocientos Noventa Años Y vamos a verlo En la Biblia Busque el libro De Levíticos Por favor Libro de Levíticos Capítulo veinticinco Levíticos veinticinco Está hablando del año Año de reposo A lo que algunos han llamado Año sabático Y el año de jubileo Y dice al respecto Ya lo tiene Capítulo veinticinco Del libro de Levíticos Vamos a leer Lavado sea Dios Versículo Ocho Dice Y contarás Siete semanas De que De años Siete veces Siete años De modo que Los días De las siete semanas De años Vendrán a hacerte Cuarenta y nueve Años Si lo entendió Es decir No cuente la semana Como siete días Sino como siete años Y vamos a buscar Otro pasaje Que se encuentra En Génesis Génesis Capítulo veintinueve Génesis Capítulo veintinueve Resulta Le parafraseo Para contextualizar Jacob Que estaba huyendo De su hermano Esaú fue a parar A tierra de un hombre Llamado Labán Que tenía dos hijas Y Jacob estaba interesado En una de las hijas En la hermana Menor Por cierto Y Labán le dijo Si quieres casarte Con mi hija Tienes que trabajar Para mí Porque tú estás pobre De hecho no tenía Ni cinco En el bolsillo Jacob Trabajá para mí Siete años Y yo te doy a mi hija Y Jacob aceptó Y resulta que Jacob Trabajó los siete años Y le dieron a A la mujer Pero como la costumbre Era que el hombre Se llegaba a la mujer La noche de bodas Y no le veía el rostro Al día siguiente Cuando se levantó Le habían dado Era a la mayor Entonces ahí Entró en litigio Jacob y Labán Y vamos a ver Cómo terminó el asunto Versículo Veinti Cinco Venida la mañana He aquí que era Lea Y Jacob dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió No se hace así En nuestro lugar Que se dé la menor Antes que la mayor Cumple la semana de esta Mire Cumple la semana de esta Y se le dará también la otra Por el servicio que hagas conmigo ¿Otro qué? Oiga, le pide que trabaje una semana Pero después le aclara Le aclara Pero son siete años Así que tuvo que trabajar Catorce añitos Para llevarse a la que a él le gustaba Ustedes fíjense Lo mismo pasa en Daniel Setenta semanas de años Que según nuestra cuenta inicial Daba cuatrocientos noventa días Daniel después de hacer El estudio respectivo Que estamos haciendo nosotros Entendió que se estaba refiriendo A cuatrocientos noventa años A su nombre Así que ahora sí Más o menos encajan las cosas En Neemías capítulo 2 Se da la orden para Edificar nueva O reedificar a Jerusalén Año 444 antes de Cristo Hasta la muerte del Mesías Se habían cumplido Sesenta y nueve Semanas Bendito sea Dios Alguien por favor allí Sesenta y nueve por siete ¿No lo tiene? Le ayudo Cuatrocientos Ochenta y tres Años ¿Sí? O dicho de otra manera Si a los cuatrocientos noventa años Le resta una semana Que son siete años Le quedan cuatrocientos ochenta y tres Años Entonces Desde la orden de Neemías capítulo 2 Hasta la muerte del Mesías Pasaron cuatrocientos ochenta y tres Años proféticos Faltan siete años por cumplirse Y sabe usted Cuántos años han pasado Desde la muerte del Mesías Hasta hoy ¿Sí? Vamos a suponer Que fue en el año treinta y tres Después de Cristo Dos mil diecisiete Menos treinta y tres ¿Cuánto le queda? Vamos a esperar Que usted se da la cuenta Dos mil diecisiete Menos treinta y tres ¿Cómo? Mil novecientos ochenta y cuatro años Aproximadamente han pasado Desde la muerte del Mesías Hasta hoy Y yo le pregunto ahora ¿Se han cumplido las siete cosas Que dijo Daniel Que deberían cumplirse? Vamos a ver si se han cumplido Regresamos a Daniel Por favor Daniel capítulo 9 Bendito sea Dios Daniel capítulo 9 Versículo 24 Y allí dice Que setenta semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Y dice Para terminar La prevaricación Pregunto ¿Se terminó La prevaricación? ¿Alguien me ayuda Por favor Y me dice Que es prevaricación O que es prevaricar Emanuel Por favor Hoy se acusa mucho A políticos Y a personas De la De la élite Por prevaricato ¿Cómo? Claro Hacer uso de algo Que fue destinado Para un fin específico Y hacer uso En otra cosa Por eso los políticos Están prevaricando Alabado sea Dios Y si comenzamos A divagar O comenzamos A darle mente A que es prevaricación En este tiempo Yo le voy a poner Un sencillo ejemplo Y seguramente Usted podrá darle Muchísimas otras aplicaciones ¿Usted no se da cuenta Por ejemplo Que muchos pastores Y líderes de hoy Están usando El altar Que es para bendecir Lo están tomando Para cobrar ¿Se ha dado cuenta? Están haciendo uso De lo que Dios nos dio Para sacarle la lana Al pueblo Por ponerle de pronto El ejemplo más común Otros en cambio Están haciendo uso De los dones Que Dios le dio Para cobrar una sanidad Un milagro Amén Están haciendo mal uso De la piedad Porque buena es la piedad Dijo el apóstol Si va acompañada De contentamiento Pero muchos Están usando la piedad Como fuente de ganancia ¿Si o no? Y usan la predicación Para obtener lucro Están prevaricando ¿Se terminó entonces La prevaricación En este tiempo? No Sigue habiendo prevaricación Entonces la pregunta es Si ya pasaron 1984 años De la muerte de Cristo Quiere decir Que los 7 años Ya debieron haber pasado Luego ¿Por qué no se ha terminado La prevaricación? ¿Entonces Dios es mentiroso? No es verdad Algo debe estar pasando Veamos ¿Cuál es el segundo elemento? Dice Poner fin al pecado Ya no hay pecado ¿Ah? Bueno Digamos que no hay pecado Pero supongamos Que está escaso ¿Está escaso el pecado? Eso está a la orden del día Alabado Pero entonces ¿Qué está pasando? Si ya pasaron tantos años ¿Por qué no se ha cumplido La profecía? ¿Por qué no se le ha puesto Fin al pecado? Siga leyendo por favor Tercer elemento Dice Expiar la iniquidad ¿Qué es iniquidad? ¿Cómo? Maldad Claro De hecho Al anticristo Que lo hemos estudiado Más adelante De pronto no hoy Pero en otra En otra ocasión Se le llama El iniquo Cuyo advenimiento Es por obra Un hombre Perverso Malo No hay maldad En la tierra Abunda Amén Bueno ya uno Puede confiar Casi ni en los buenos ¿Verdad? Porque hay malos Que se disfrazan Como buenos Siga leyendo Dice Traer la justicia Perdurable Bueno justicia Quizás si hay Usted va a los juzgados De Paloquemao En Bogotá Y hay justicia Por doquier Te encuentras jueces De cualquier calibre Justicia Perdurable ¿Habrá justicia En este tiempo? No No la hay Y no la había En los tiempos de Daniel Se la pregunta ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué no se ha cumplido La profecía? Siga leyendo por favor Dice ahora Sellar la visión Es decir Que todo lo que Dios Le reveló a los profetas En visión En revelación Se haya terminado de cumplir Eso aún no se ha cumplido Lo vamos a ver más adelante Sellar la profecía Es decir Que lo que esté escrito En la Biblia Se le haya dado Pleno cumplimiento Aún faltan algunas cosas Por cumplirse Amén Y ungir al santo De los santos Es decir Ya Cristo vino Por segunda vez Y se le coronó Y se le dijo Eres rey Sobre la tierra Si ya Jesús Comenzó a reinar O Cristo comenzó A reinar Sobre la tierra No Entonces las siete cosas Que se le dijo a Daniel Que se debían cumplir Pasadas las setenta semanas No se han cumplido A pesar de que ya van Mil novecientos ochenta y cuatro años Después de la muerte de Cristo Entonces la pregunta es ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una falla aparente en la Biblia? Su nombre A su nombre Bendito sea Dios Pero quiero que vaya Vamos a tratar de responder Esa pregunta Vaya al libro de los hechos Por favor Hechos Hechos Libro de los hechos Hechos Capítulo Hechos Capítulo Uno Versículo Versículo uno En adelante ¿Lo tiene? Dice En el primer tratado O teófilo Hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas Pruebas indubitables Apareciéndoseles Durante cuarenta días Y hablándoles Acerca del reino de Dios Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente bautizó Con agua Mas vosotros Seréis bautizados En el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás el reino A Israel En este tiempo? Y él les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y le recibió Una nube Que le ocultó De sus ojos Oiga Cualquier judío Que conociera Las profecías Podía sacar la cuenta Y decir Bueno Señor Ya tú moriste hoy Se cumplieron 69 semanas Quiere decir Que a partir de hoy Comienzan a cumplirse Los últimos 7 años Luego A partir de ahora En 7 años Tu reino Va a ser impuesto Sobre la tierra Sin embargo Ellos no estaban Tan convencidos Porque le preguntaron Señor Vas a restaurar El reino a Israel En este tiempo Y la respuesta De Jesús fue No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Señor Puso en su sola Potestad En otras palabras Le dijo No saquen cuenta Porque no les toca A ustedes ahora Sacar esa cuenta O sea que el Señor Interrumpió la cuenta O como dicen algunos Paró el cronómetro Profético Le puso un alto Y entonces le dio Una misión Va a venir sobre ustedes El Espíritu Santo Y a partir de ahora Me van a ser testigos A partir de Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último Es decir Dios paró el cronómetro ¿Para qué? Para que no solo Los judíos Fueran los beneficiarios Del plan de salvación Sino que a partir De ese momento El Evangelio Pudiera llegar Hermano A cualquier país Del mundo Incluido Colombia Amén Es decir Que usted y yo Estamos aquí Gracias a que Dios Paró el cronómetro Profético Déselo fuerte al Señor Bendito sea Dios Y busquen Juan Capítulo 1 Por favor ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama Gracia Gracia ¿Y sabe qué es gracia? ¿Quién me dice Lo que es gracia? ¿Cómo? Es un don O un regalo Que no merecemos Yo le decía A los hermanos Es como cuando Usted lo invitan A un cumpleaños Y usted lleva Un regalo Yo no creo Que usted Bueno no sé Me perdona Si lo ofendo Pero yo no creo Que usted diga Vamos a ver Que se merece Este individuo Usted compró Un regalo Y se lo lleva Así no se lo merezca Es un regalo Que usted le está dando ¿Cierto? Eso es gracia Es decir Usted y yo No nos merecíamos La salvación Es más No nos merecemos La salvación No hemos hecho Absolutamente Nada Para ganarnos La salvación Pero Dios Dijo Como este pueblo Judío No me ha aceptado Entonces Me voy a trasladar A otras naciones Para ver si ellos Me aceptan Es decir Le voy a dar Un regalo Que no merecen A su nombre A su nombre Busque Juan capítulo 1 Por favor Juan capítulo 1 ¿Lo tiene? Lea lo que dice El versículo 11 Hablando de Cristo A lo suyo vino ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? ¿Cómo? No, 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 no A lo suyo No dice A los suyos A lo suyo ¿A qué vino Cristo? Vino a morir Por nosotros Vino a abrir El camino A la salvación Él vino a eso Pero ahora dice Más los suyos Ahora está hablando De un pueblo ¿Cuál era su pueblo? Israel Más los suyos No Recibieron Vieron Más los suyos No le recibieron Siga leyendo Dice Más a todos Los que le recibieron Levante la mano El que recibió El Señor Más a todos A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad Es decir Yo le decía En esa ocasión Les dio un certificado Un registro civil Un documento público Con el cual usted demuestra Que es hecho Hijo De Dios Denle un aplauso A Dios En esta mañana Alabado sea el Señor Alabado sea Jesús Y sabe que Como no somos De raza judía Miren lo que él aclara Dice Los cuales No son engendrados De sangre Es decir No tenemos sangre De Abraham Ni de Jacob Ni de Isaac Dice Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de quien De Dios Somos hijos de Dios Porque Dios Lo decidió así Amén Ahora escuche que Acuérdense que le dije Que nos dio un certificado ¿Verdad? Un registro civil Si usted no puede Demostrar con ese registro civil Que es hijo de Dios Bueno Tiene la salvación Embolatada ¿Si o no? La tiene embolatada Lavado sea Dios O lo declaran En EN O sale en el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Sin padre Sin madre ¿Si? ¿Cómo? Si cantando Entonces mi querido hermano Nuestra salvación depende De que seamos Capaces O de que podamos Con nuestra vida cristiana De santidad De piedad Demostrar que somos Hijos de Dios Amén En la religión tradicional Se nos decía Creo que aún se dice Que todos somos Hijos de Dios Dice que todos somos Hermanos porque tenemos Al mismo Dios Como padre Pero la Biblia dice Que el que practica El pecado Es del diablo Amén Si El diablo Peca desde el principio Y todo el que practica El pecado Es hijo del Diablo Luego no somos Hijo del mismo padre Amén Porque el certificado Nuestro Dice que somos Hijos de Dios Alabado sea el Señor La pregunta Del millón Y le pregunto No levante la mano Es Dice tu certificado Que eres hijo de Dios Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Así que Dios Paró el cronómetro Para que tú entres Al reino de los cielos Dios abrió una puerta De salvación Para que entres El cronómetro Está detenido En 69 semanas Falta una semana Por cumplirse Cuando Dios Le quite el dedo Al cronómetro Entonces Las cosas Se van a poner feas Y más nos vale A nosotros Que cuando ese cronómetro Se levante O comienza a rodar Nuevamente Usted y yo No estemos aquí Amén Hayamos entrado ya Con el Cordero Con nuestro novio Con nuestro esposo A las bodas Del Cordero En los cielos Alabado sea Dios Bendito sea Jesús Alabado sea Jesús Y quiero que Busquemos unas citas bíblicas Busque Isaías Capítulo 9 Verso 6 En adelante Isaías Capítulo 9 Isaías Capítulo 9 A ver si de pronto Los Los judíos ¿Por qué no se percataron Los judíos De que Jesús Era el Mesías? Si se los había dicho Dios por boca De los profetas Es más Dios le dijo A los judíos ¿Dónde iba a nacer El Mesías? ¿Dónde nació El Mesías? En Belén de Judá Dios se lo dijo Por un profeta ¿Verdad? Dios se lo dijo Tanto así lo sabían Que cuando los Reyes Que vinieron del oriente Llegaron a Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde ha nacido El Mesías Que ha sido anunciado? Los reyes Que vinieron del oriente No sabían Dónde debía nacer El Mesías Pero Herodes en su momento Convocó a los sacerdotes Y los sacerdotes Le explicaron A los reyes del oriente Que debían nacer En Belén O sea que ellos Sabían dónde Iba a nacer El Mesías Amén Entonces ¿Por qué no se percataron? No lo sabemos Bueno Misericordia de Dios Para nosotros Versículo 6 dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el Principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe O sea que usted puede decir Jesús El Admirable Amén Jesús El Consejero Jesús Dios fuerte Jesús El Padre eterno Jesús El Príncipe de paz Amén El niño nació En medio de Belén De Judá A ese niño Lo vieron crecer A ese niño Que hecho ya hombre Lo vieron hacer milagros Prodijos Señales Ustedes se imaginan Bueno Yo he visto milagros Pero por ejemplo Un milagro tan grande Y para mí es un milagro grande Multiplicar Unos Panes Unos peces Y alimentar A cinco mil Hombres Sin contar Mujeres y niños Bueno Eso es un milagrazo Amén Y lo que quedó Lo recogieron en cestas ¿Cuántas cestas quedaron? Doce cestas La gente se pregunta ¿Y para quién eran? Bueno Tenía doce apóstoles Ve Llévate para tu casa Llévate para tu casa Llévate para tu casa Los endemoniados Y los endemoniados Gritaran ¿Qué vienes a atormentarnos Antes de tiempo? Oiga Los demonios Gritaban eso Y sabe ¿Qué hacía Jesús? Los mandaba a callar Estoy seguro Que más de uno Tuvo que escuchar eso Porque un demonio No grita Tampoco despacio Ni creo Ni dice la escritura Que le haya susurrado Al oído No Lo gritaba Alabado sea el Señor ¿Cuántos milagros Se hicieron en Jerusalén? Muchísimos Alabado sea el Señor Un cojo Que fue levantado Restaurado Y saltaba De la vida Gritando Dándole gloria a Dios Señales que él hizo Para que el pueblo judío Lo identificara Como el Mesías Pero no lo identificaron Amén ¿No cree usted Que un hombre Que multiplica Para cinco mil personas Alimento Puede ser llamado Jesús el Admirable? ¿Ah? El Dios fuerte ¿No cree usted Que un hombre Que es capaz De hablarle A una persona Y transformar Su vida Puede ser llamado Jesús el Consejero? Su nombre Alabado sea Dios ¿No cree usted Que un hombre Que llega a la casa De saqueo Y cambia su vida Y saqueo Deja de ser Un ladrón De impuestos Y se convierte En una persona Piadosa Puede ser llamado Jesús el Príncipe De paz Yo creo que Él se merece Un aplauso En este día Alabado sea el Señor Alabado sea Dios Pero ¿Sabe por qué No le creyeron? Porque a pesar De que vieron Todo eso Ellos pensaban Que además De cumplirse El versículo 6 También se iba A cumplir De inmediato El versículo 7 Lea el versículo 7 Dice Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán Límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo todo Y confirmándolo En juicio E injusticia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto Porque ellos Estaban esperando A un Mesías Que se Subiera en un trono Y que como rey Decretara la paz Que como rey Pusiera orden En la comunidad Que como rey Impartiera justicia Eso era Lo que estaban esperando Lo que ellos No contaban Era con que Dios Iba a parar El cronómetro En cuantas semanas 69 semanas Su nombre Para que usted Y yo entráramos El cronómetro Está detenido Si no has entrado A la gracia del Señor Hoy es la oportunidad Si aún no has aceptado Al Señor En tu corazón Y aún No te has comprometido Con Él A guardar Su palabra Hoy es el tiempo Hoy es el día Mira tu reloj Que hora es Mira ¿Cuál es el día de hoy? Porque cada vez Que el segundo Un paso da Hermano El rapto Se aproxima Amén Puede sonar La trompeta Y cuando suene La trompeta Dios está a punto De quitar El dedo Del cronómetro Para que se comience A cumplir Los últimos siete años Que los vamos a ver Más adelante Y que son años Tormentosos Para todo aquel Que desee quedarse A su nombre A su nombre Gracias de Dios Hay en este tiempo Aprovechala Ven a Cristo Reconoce tus pecados Comprometete a guardar Su palabra Si has sido Cristiano Por mucho tiempo Evangélico Por muchos años Pero aún te falta algo Ponte a cuenta con Dios Si estás divagando En dos pensamientos Si tienes los pies En dos aguas Procura afirmarte Con Dios Porque la venida Del Señor Está cerca Clavado sea nuestro Dios Clavado sea Jesús Entonces Entonces El espacio de tiempo Que hasta el momento Van 1984 años Aproximadamente Entre el versículo 6 Que ya se dio Y el versículo 7 Que no se ha dado Hermano Es lo que se llama En la En el En la teología bíblica Algunos lo han llamado Condensación profética Dios detuvo El tiempo profético Dios paró el cronómetro Vamos a buscar otro texto Por favor Zacarías Libro del profeta Zacarías Espero que lo encuentre Por favor Zacarías también Es poco popular Aquí en los evangélicos Pero búsquelo Es el Penúltimo libro Del antiguo testamento Está antes de Malaquías Zacarías capítulo 9 Bendito sea Dios Zacarías capítulo 9 Ya lo tiene Vamos a ver nuevamente Dos versículos Verso 9 y verso 10 Primero el verso 9 Dice Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey Vendrá a ti Justo y salvador Humilde y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Pregunto No fue eso Lo que hizo Jesús No fue así Como Jesús Entró a Jerusalén Sobre un pollino De asna Y si eso estaba En la Biblia En la Biblia hebrea Estaba eso ¿Por qué No fueron capaces Identificar a ese hombre Que venía allí En ese pollino Hijo de asna Hizo Y delante del cual Lanzaban ramas Y tendían mantos Y gritaban Hosanna en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor ¿Por qué no identificaron En ese mesías O en ese hombre Al mesías esperado? ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban Que iba a venir Como lo muestra también El versículo 10 Lea el versículo 10 Dice Y de Efraín Destruiré los carros Y los caballos De Jerusalén Y los arcos De guerra Serán quebrados Y hablará paz A las naciones Y su señorío Será de mar a mar Y desde el río Hasta los fines De la tierra Esperaban a un rey Y siguen esperando A un rey ¿Y cómo entra un rey A una ciudad? Un caballo blanco Fino Con una corona Con un manto real Con un cinto Con una espada Con todo un ejército De hombres Como lo hacía Muchas veces David Cuando venía De la victoria Cuando venía De la guerra Y entraban Y lo esperaban ¿Verdad? Así esperaban Al mesías Pero como llegó Un pollino ¿Quién va a esperar? Yo creo que nunca El alcalde de San Juan Ha entrado a San Juan En un pollino O sí Por lo menos No siendo alcalde Entonces ¿Quién iba a pensar Que ese que venía Un pollino Iba a ser el Mesías? Esperan entonces A un rey salvador A un rey justiciero ¿Y sabe una cosa? Ese rey va a venir ¿Cuánto creen que él va a venir? Ese rey va a venir Solo que no va a venir Según las cuentas Que ellos sacan Va a venir Cuando comience El cronómetro A correr nuevamente Amén Y sabe ¿Quiénes van a venir Con él? Bueno Los que nos hayamos ido Nosotros Amén Es decir Si usted se va En el rato de la iglesia Si yo me voy En el rato de la iglesia Cuando se dé Lo que dice El versículo 10 Usted y yo Vendremos en ese Ejército Si cuando entró En el pollino O con el pollino No traía un ejército Detrás Cuando venga Por segunda vez Sí va a traerlo Y si usted y yo Perseveramos En la palabra de Dios Haremos parte De ese ejército Haremos parte De ese séquito Así que guárdese Para Dios Cuidémonos De la contaminación Del pecado Mire No le preste atención A vanidad alguna En este mundo Porque esto Se va a quemar Alabado sea Dios Esto se va A consumir Por el fuego De la ira de Jehová Alabado sea el Señor Y más Nos vale a nosotros A ser parte De ese ejército A su nombre A su nombre Así que mi querido hermano Estamos viviendo quizás Horas extras Hace unos días atrás El hermano Herber Compartía con nosotros acá Un mensaje basado En la iglesia En una de las siete iglesias De Apocalipsis Específicamente La iglesia La Odisea ¿Verdad? Y él nos decía Esa iglesia En su carácter moral Y espiritual Representa la iglesia De los últimos días Y Dios Nos aconsejó Mucho allí ¿Verdad? Nos dijo que compráramos Vestiduras blancas Que representan La santidad Que compráramos ¿Qué más? Colirio Para tus ojos Para que veas Amén Y que no se descubra La vergüenza De nuestra desnudez Estamos en el tiempo De la iglesia De la Odisea Amén El final De la historia De la iglesia Está a las puertas Cuando suene La final trompeta Nos vamos Y el que se queda Se queda Y el cronómetro Comienza a correr Esperando la segunda Venida del Mesías La segunda Venida de Cristo Entonces mi hermano La iglesia No está llamada Para ira Sino para salvación En Cristo Jesús Denle un aplauso A nuestro Dios Bendito sea Nuestro Dios Así que Repita conmigo Falta una semana Falta una semana Que son siete años Si el rato Se da hoy Probablemente mañana Comienzan a correr Los siete años Si el rato Se da hoy Probablemente Desde mañana Comienzan a contarse Los siete años Cuenta regresiva Para la segunda Venida del Mesías Si usted se va hoy Dentro de siete años Vendrá En el ejército De Cristo Si usted se va hoy Podrá disfrutar De las bodas Del Cordero Pero si se queda Hoy Y Cristo Llegase a venir Por su iglesia Pasará por una gran Él no quiere Él no quiere que nadie Perezca Él no quiere que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento La puerta sigue abierta Y de la misma manera Quizás hacen que Noé entró al arca Y esperó siete días Para que llegara el diluvio Dios desea que entres al arca Para que llegado el juicio Puedas recibir salvación Y de la misma manera